Yo resistiré, te lo juro que yo no me voy a llamar Yo resistiré, yo te llamaré, yo te llamaré Si cuesta tú la me sentí, ojo, yo sé Porque mi vida me empezaba a resistiré Yo te llamaré, si cuesta tú la me sentí De lo de obra es la que no goza, que no goza Que no aguere pensando de que pase de moda Que bonne pe rosa, maняquita que la luta Que no me importe, con la pena roja Con esa porca no quiera se demorará Que que ni si mis FYI La nota que no la nota, ni se temor Al fin de viaje, íbete la peligula Si hoy no estaría fácil aguanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!